Estimados amigos de YouTube, vamos a continuar con la siguiente parte de este tutorial. Vamos a declarar aquí, en esta parte, una variable en pagos, que precisamente se llama el pago, para ir guardando cuánto ha pagado el cliente, es decir, lo que va depositando dependiendo del billete o la moneda, se va abonando a la variable pago. Y esto, obviamente, lo vamos a ir calculando o lo vamos a ir restando del costo que esta persona ya pagó. Vamos a ir acumulando, va a ser un acumulador porque vamos a acumular el pago, es decir, alguien puede pagar una cantidad de dos horas, vamos a hacer 24 pesos con un billete de 20 y cuatro monedas de un peso, entonces el 20 más cada moneda se tiene que ir acumulando, entonces va a funcionar como un acumulador, en este caso el pago. Y vamos entonces a ir calculando en cada opción cuánto es lo que le resta al cliente. ¿Cómo lo haremos? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a declarar mi variable pago. Aquí, en el método, que empieza en cero, con este caso muy importante, vamos a ponerle ahí el pago. El pago, que empieza en cero, que empieza en cero. Sí, lo tenemos ahí. El pago comienza en cero y le damos enter. Y después, entonces, vamos a iniciar un loop. ¿Por qué? Porque es un ciclo que se va a estar repitiendo hasta que termine de pagar, en este caso, el cliente lo que debe. ¿Cómo va a ser, en este caso, la función cuando termine de pagar? Bueno, pues, cuando lo que pagó ya sea igual a lo que costó. Es decir, acuérdense que acá, en el método main, tenemos un costo. Y el pago se va a terminar cuando sea mayor o igual al pago. ¿Por qué mayor? Porque puede darme, si, no sé, vamos a poner que fueron 24 pesos de dos horas y me paga con un billete a 100. Entonces, el pago es mayor al costo. Entonces, le tengo que dar cambio. Aquí ya se iría, entonces, a dar cambio. Es decir, a revisar el método, o el, perdón, en su programa cambios. Por eso, entonces, la condición que vamos a escribir aquí va a ser, mientras, cuando el pago ya sea mayor o igual al costo, entonces, el ciclo se va a dejar de repetir. Mientras no sea mayor o igual, se tiene que seguir repitiendo. Y entonces, pues, le vamos a dar una opción. ¿Cómo le vamos a empezar a cobrar al cliente? Pues, vamos a teclarle en pantalla un menú para que él pague lo que tenga que pagar. Y le vamos a decir cuáles son las opciones, ¿no? Vamos a darle aquí, vamos a empezar diciéndole cuánto debe, ¿verdad? Vamos a escribirle aquí, entre comillas, debes, dos puntos, y vamos a escribirle un signo de pesos para que indiquemos que es moneda lo que debe, y le vamos a concatenar. Aquí podemos hacer operaciones también. Dentro del prompt podemos decir cuánto debe, pues, lo que costó. El costo menos el pago. ¿Por qué? Porque la primera vez que entre, pues, no ha pagado nada y va a ser el costo total. Debes esto, ¿verdad? Y luego le vamos a poner, comillas, un punto y seguido. Elige la opción, no sé, la opción para tu forma de pago. Le pago. ¿Sí? Le vamos a poner que cada, eh... Cada tipo de moneda o de billete tiene una opción. Por ejemplo, el uno. Vamos a ponerle uno. Es, este, un billete de 100 pesos, ¿no? Así. Vamos a darle un espacio. El dos. Es para el billete de 50 pesos. 50. Eh... Coma. El 3. Va a ser para los billetes de 20 pesos. El 4. Va a ser para las monedas de 10 pesos. Eh... Coma. El 5. Va a ser para las monedas de... 5 pesos. El 6. Va a ser para las monedas de 2 pesos. Y el 7. Para las monedas de 1 peso. Así sería. Me falta nada más ponerle el signo de pesos. Aquí. Vamos a ponerle... Aquí me falta el signo de pesos. Ustedes pueden mejorar este menú, eh... Para que se vea mejor. Ahí piensen cómo se podría ver mejor. Para que no se confunda el número de la opción con el número de moneda que está pagando. ¿Y dónde lo vamos a guardar? Bueno, pues me falta una variable. Me falta declarar una variable, pero vamos a ponerla. No pasa nada. Vamos a escribirle opción. ¿Sí? La opción que elige, en este caso, el cliente. Perfecto. Perfecto. Así. Y vamos a declarar esa variable que se llama opción. Entonces, ahí en mis datos de entrada me faltó poner en este método que se llama pago, que empiece en cero. Y opción. Y vamos a escribirla aquí. Opción también. Sin acentos, acuérdense. Sin acentos, porque muchos lenguajes de programación no aceptan los acentos. Es mejor manejarlo sin acentos. Bien. Entonces, aquí para empezar el pago, podría poner primero una decisión. Vamos a poner una decisión. ¿Qué tipo de moneda fue o qué tipo de opción fue la que me puso? Vamos a poner que puso la opción 1. ¿Sí? Vamos a poner si opción es igual a 1. Ahí este, vamos a ver lo que escribí. Opción es igual a 1. Sí. Opción es igual a 1. Sí, sí. Entonces, ¿cuánto le vamos a abonar al pago? Pues lo que le dijimos, 100 pesos. Entonces, pago. Aquí vamos a hacer una asignación. A pago. Le vamos a poner, va a ser pago. Como es un acumulador, pago más 100 pesos. ¿Ok? Si no fue igual a 1, entonces puede ser 2. Entonces podemos, en este caso, vamos a intentar copiarlo. Vamos a darle control C. Si no, entonces aquí le voy a señalar esta fila y le voy a dar control V. Y ya me pego. Entonces, si la opción es igual a 2, ¿verdad? Si la opción es igual a 2, quiere decir que fue el billete de 50. Entonces, el pago va a ser el pago más 50. Listo. Si no fue la opción 2, entonces pudo ser la opción 3. De hecho, puedo copiar estos juntos. Vamos a darle control C. Señalo esto. Control V. Y aquí ya se empezó a hacer más grande el diagrama. Entonces, la opción puede ser igual a 3. Es decir, el billete es de 20. Si así es, entonces al pago le voy a sumar 20. Si no fue la opción 3, entonces pudo haber sido la opción 4. Son 7 opciones, recordemos. La opción 4. Pago va a ser igual a pago más 10. Porque son las monedas de a 10. Ahí está. Tenemos 10. Si no fue esto, entonces me quedan las opciones. Vamos a volverla a pegar aquí. Control V. Entonces la opción puede ser la 5. Que en este caso es la moneda de 5. Entonces le abonamos 5 pesos. Y si no fue la opción 5, entonces puede ser la moneda de 2 pesos. Que es la opción 6. Ahí está. La abonamos nada más 2 pesos al pago. Y si no fue la 6, entonces fue la 7. Vamos a ponerle ya aquí. Bueno, es que también pudo haber una incorrecta. Entonces vamos a volver a ponerle aquí mejor este otro control V. ¿Por qué? Porque tal si tecleo una opción que no es. O mete un billete de los que no son. O una moneda que no es, pues la tiene que regresar. Entonces, en este caso, la opción es igual a 7. Aquí nada más se le abona un peso. Ahí está. Y si no, bueno. Entonces ya nada más vamos a borrar este. Si no fue ninguna, quiere decir que metió una opción incorrecta. Entonces vamos a mandarle un mensaje aquí. Que diga simplemente opción incorrecta. ¿Sí? Opción incorrecta. Bueno, no le voy a poner acentos. Opción incorrecta. Ahí está. Entonces de esta manera podemos nosotros estar repitiendo el ciclo hasta que se cumpla el pago. Vamos a... No lo puedo ejecutar. Bueno, sí, sí lo puedo ejecutar. Porque lo ejecutaría desde acá. Obviamente, si yo le doy aquí a ejecutar, se va a ejecutar desde el main. Le voy a dar clic. Se fue al main. Y empezamos a ver aquí. ¿Cuántas horas utilizaste el saludo? Vamos a poner que lo hice cuatro horas. ¿Sí? Aquí ya vemos que son 48 pesos. Por cuatro horas se fue al método, perdón, a su programa de pagos. Y ya me salió aquí la opción. Me dice, elige la opción para formar pagos. Debo 48 pesos. Vamos a ponerle que le pago con un peso. ¿Sí? El peso es la opción 6. Vamos a ponerle la opción 6. Me debe de abonar un peso. Se fue hasta la opción 6. Y ahora me dice, yo debía 48 pesos. Ah, perdón, la 6 es la de 2 pesos. Entonces sí, me descontó a 48. Me descontó 2 pesos. De hecho, lo podemos ver aquí. En el... Podemos ver que el costo es de 48 y ya pagué 2. Debo 46. Ahora vamos a pagarle con la opción 3, que es un billete de 20. 3. Billete de 20. Le pago con el billete de 20. Y en este caso ya me abonó. 20 más 2, 22. Ya debo nada más 26. Vamos a ponerle otro billete de 20. En este caso es 3. Otra opción 3. Ya nada más debo 6 pesos. Vamos a ponerle ahora que traigo una de 5. Vamos a ponerle la opción 5. Ahí está. Ya nada más le debo un peso. Vamos a ponerle que pongo una opción que no hay. Vamos a ponerle la opción 10. 10. ¿Qué hace? Si tiene que ir a la opción incorrecta, ya despegó el mensaje y me vuelve a decir que debo un peso. Entonces pongo el peso. Bueno, vamos a ponerle que pago ahora con una de a 2 pesos, porque no traigo. Que sería la opción 6. En este caso se va a salir. Debes menos un peso. Ok. Aquí no se salió porque debe de continuar el programa con el cambio. ¿Sí? Debe de continuar el programa con el cambio. Y eso lo vamos a ver en el siguiente video. Les agradezco su atención y no se pierdan el siguiente porque vamos a concluir con este programa. Gracias.